Los desafíos que tiene la formación de cuadros se pudieran concentrar en Uno, formar a estas personas que van a hacer este rol de manera que tengan un profundo conocimiento de la teoría, la historia, los problemas y los desafíos del socialismo. En general, la teoría marxista y de la práctica socialista. Y dos, formar a estas personas de modo que tengan una enorme capacidad de lidiar con los problemas culturales, socioculturales, del presente y del futuro previsible en el momento. Es inconcebible un cuadro en el momento presente pensando en el presente futuro que no pueda orientarse dentro de las transformaciones que ha producido en la comunicación, en la sociabilidad, en el trabajo, en las expectativas, en las perspectivas, la revolución tecnológica, en particular las revoluciones de la informática y las revoluciones de la comunicación, cuando uno la aplica a todas las esferas. Tenemos las cuestiones tradicionales, la práctica, podemos hacer las exigencias o las demandas o las orientaciones, como podríamos decirles, que tienen que ver con todo lo que es la comunicación con las masas. Sabemos que hay cuestiones éticas, sabemos que hay cuestiones de orden político. El cuadro se definía por su capacidad de vanguardia, su capacidad de sacrificio, por su eticidad, por su diálogo permanente con las masas, por su capacidad de ser ejemplo, por el hecho de que el cuadro es una especie de bisagra entre las grandes masas y los escalones que van quedando más altos. Todo esto lo tuvimos siempre, los cuadros con los que estamos soñando. Estos son los cuadros de la mundialización, de la globalización, de una hegemonía cultural, del dominio de los medios, del capitalismo global, necesitamos unos cuadros con una cultura tan profunda y con un conocimiento del marxismo tan profundo. Tenemos una profunda y muy rica tradición de nuestros intelectuales pensando y teorizando qué cosa es ser parte de una vanguardia. O sea, tenemos que regresar a la relectura de los pronunciamientos y los documentos de personas como Fidel Castro, como Ernesto Guevara, como Armando Jaime, como José Martín, como Julio Antonio Omeya, como Antonio Guitera, como Rubén Martínez Villena. Es decir, nuestras raíces de qué cosa es ser individuos de una vanguardia. El cuadro es un revolucionario. Entonces, todo eso hay que releerlo y proyectarlo en el presente.